Cuando menos lo esperaba Sin siquiera imaginarlo En un instante todo cambia para mí Y hoy el amor siempre tan lejos Cuando menos lo esperaba Sin siquiera imaginarlo Me sorprende tu llegada a estas almas Es realidad, ya no es un sueño Toma lo mejor de mí Lo que jamás me han dado Ven, toma mis manos Ven, quiero tenerte Hoy lo abrí hasta el final Inesperado amor Toma lo mejor de mí Lo que jamás me han dado Ven, toma mis manos Ven, quiero tenerte Junto a mí Hasta el final Inesperado amor Amor